El Partido Socialista ganará las elecciones con el 27,1% de los votos. Eso al menos es lo que asegura hoy el barómetro de la sexta. El segundo lugar sería para el Partido Popular con el 20,8%. Los de Pablo Casado mejoran sus expectativas respecto al último CIS y los de Pedro Sánchez las empeoran según este barómetro de la sexta. En tercer lugar quedaría Ciudadanos con el 16,4% de los sufragios. Y Podemos y Vox en un empate casi técnico se disputaría en la cuarta plaza con el 13,2% para los de Pablo Iglesias y el 12,7% para los de Santiago Abascal. Si echan un vistazo verán que la suma PP-Ciudadanos-Vox llega al 49,9%, arañando lo que sería justo la mitad. Vamos con otro dato. Según el promedio de las encuestas de esta última semana que ha publicado Europa Press, la tendencia de voto quedaría como sigue. PSOE 29,8%, PP 19,8%, Ciudadanos 15,1%, Podemos 12,8% y Vox 10,3%. Como vemos, PP, Ciudadanos y Vox suman el 45,2% y no llegan a la mayoría absoluta. Tampoco la suma de PSOE y Ciudadanos, que es del 44,9%, ni la de PSOE y Podemos, que es del 42,6%. El gobierno, por tanto, sería para Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos y todos sus socios Frankenstein, que son aquellos mismos que le auparon al poder en la moción de censura. Estas son las encuestas, pero siempre, como dice Juan Antonio Aguilar, con un 40% de indecisos, ¿qué más da lo que digan? Efectivamente, tiene un poco de valor. Yo creo que realmente lo que en estos momentos se tendría que analizar, y lo deberían hacer los expertos en demoscopio y demás, es las razones por las cuales hay un 40% de indecisos. Es decir, ¿esos indecisos por qué son indecisos? Juan Antonio, ¿son indecisos de verdad o nos ocultan algo que ya sí tienen decidido? O nos ocultan el voto. Hablar de todo, ¿eh? Claro, no, no, claro. Y habrá gente que se indecisa en si vota a Podemos o al Partido Socialista. ¿Qué porcentaje podría ser eso? O gente que no tenga claro si votar al Partido Popular o a Vox o qué porcentaje es eso. Mi impresión, y esto simplemente es una impresión, en vista de la afluencia, actos públicos, de presencia mediática y demás, creo que una buena parte de esos indecisos, que evidentemente no puedo cuantificar, son de Vox. De ahí que Moncloa tengan en estos momentos, estén dando palmas, porque dicen, bien, eso significa más división en el voto del centro y la derecha. En la derecha, cae por tanto el PP. Efectivamente, con lo cual, es mala división. Y además, ellos siguen pudiendo hacerse discurso de o nosotros o el fascismo. Pues yo tengo una teoría. Yo creo que ese voto oculto, antes era de Vox, porque no se atrevía a decir que iba a votar a Vox, porque les acusaban de ser de extrema derecha, pero después de tan de moda que se ha puesto Vox con vista alegre, con tantos actos multitudinarios, ahora el que no se atreve a decir lo que va a votar es el del PP. Que en sus círculos le está diciendo todo el mundo que va a votar a Vox y él se calla porque aquí va a votar y ese voto oculto es al PP. Pero cuidado, hay un porcentaje de gente que puede estar pasando eso, pero hay otra gente que no dice que va a votar a Vox, pero no porque no sea capaz de decirlo a mojar una encuesta, sino porque en su entorno, en su entorno personal, esto no quiere decirlo. Y eso hace que la percepción sea que el Vox puede llegar al 10, al 12%, pero es que fijémonos, simplemente con este cuadro que tienes a tu espalda, es que con que ese 40% indeciso hubiera un porcentaje que implicara una subida de 5 o 6 puntos, es que se pone por debajo del Partido Popular. Alguna encuesta ya apuntaba la posibilidad de que Vox se convirtiera en la tercera fuerza política por delante de Ciudadanos y de Podemos. Y creo que no es ajeno a todo eso que Pedro Sánchez, para el único gran debate que va a haber, él haya escogido en el que está Vox. Bueno, evidentemente lo hace para dividir a la derecha y para poderes acusar de las tres derechas. Pero porque es creíble, porque es creíble, porque dice, es que si está el de Vox todavía le empuja un poco más. Claro, ahí es. Es que es creíble. Es que los perjudicados son los de Ciudadanos, que echan al bote de las derechas, claro. Con lo cual la sorpresita la podemos pedir. Estamos en el centro, pero somos liberales, o sea, no es ni derecha ni izquierda, es que nosotros tenemos una política liberal, una política moderna y innovadora. Pero la izquierda no se identifica con una de las tres derechas. Pero vamos a ver, o sea, ¿somos derecha por querer bajar impuestos? Somos liberales, decimos que hay que dar libertad al individuo, a las empresas, la administración tiene que ser invisible, no puede ser un obstáculo y no puede ser un lugar donde se coloquen a los amigos o un lugar que sirva para dar subvenciones a las asociaciones amigas. Lo que queremos es una política liberal que reactive España, porque lo que dice Marcos de Quinto, que va con Álvaro Rivera, va con segundo de las listas de Álvaro Rivera, es que lo importante es que hay que ingresar, y para ingresar hay que dar libertad y hay que bajar impuestos. Entonces nosotros somos liberales y las políticas de Sánchez, la verdad es que chocan con nosotros, es más conservador. El Partido Popular es muy liberal. No, en eso es igual. Bueno, pero nosotros decimos lo que podemos hacer. El Partido Popular se comprometió en las anteriores elecciones a bajar impuestos y la verdad es que muchas personas resultaron absolutamente decepcionadas porque cogieron y subieron inmediatamente impuestos, en vez de decir, oye, pues voy a ver lo que tengo para ver si puedo bajar o subir. No, no, afirmaron tajantemente, porque ellos mismos se metieron en el problema, afirmaron tajantemente que iban a bajar impuestos, y hubo personas que les votaron por la bajada de impuestos y ahora no van a volver a votar al Partido Popular. O sea, no. Entonces, respecto a las encuestas, pues la verdad es que nosotros desde Ciudadanos vamos a intentar captar a las personas, convencerlas, convencerlas con un programa que entendemos que es atractivo y un programa de crecimiento en nuestro país, porque creemos en nuestro país y las posibilidades que tiene de crecimiento y en bajar la tasa de desempleo, que es uno de los problemas principales de todos los españoles, y política económica eficaz, pues nosotros queremos convencer a esos españoles que están indecisos y queremos dar un vuelco a las encuestas y estamos dispuestos a pactar con todos los partidos constitucionalistas. O sea, que eso desde luego, pero no vamos a ceder ante los independentistas, también vamos a hacer una política dura. Por eso, bueno, pues estas encuestas serán así, acaba de empezar la campaña, pero bueno, pues pueden mejorar y nosotros desde Ciudadanos vamos a ofrecer un mensaje de lo que vamos a hacer, pero de verdad, no vamos a mentir. Con mucho respeto, Silvia, te tengo un gran aprecio, aunque no te conozco mucho, pero me pareces una grandísima persona y con mucho respeto te digo... Pero... No, no, no. Ahora viene el zasca. No, con mucho respeto, reitero que te digo que ahora os definís como liberales, pero yo me acuerdo en una época pasada que vuestro perfil era socialdemócrata, ¿no? Pero eso era antes. Eso era antes. Era como Pablo Iglesias cuando era antes de vuestro universitario. Tú, tú, los empeñáis en rescatar el pasado, cuando el pasado ha pasado, está. De todas formas, el programa de Ciudadanos creo que lo exponéis públicamente el domingo próximo. Entero sí, pero el programa económico ya se ha anunciado, ya se ha expuesto, sí, bastantes medidas. Y bajáis los impuestos, no mucho, pero lo bajáis. Es cierto. Es un programa... Pero decimos lo que vamos a hacer. O sea, no, lo que vamos a hacer es no mentir. Entonces vemos que se pueden bajar hasta un determinado porcentaje. Somos conservadores, lo que no queremos es prometer la luna y luego no darla. O sea, lo que no vamos a hacer es mentir. Desde mi punto de vista es un programa económico semiliberal, pero, bueno, tienes razón, Silvia. Quería decir lo siguiente. Yo creo que la pre-campaña, independientemente de lo que acabo de comentar, creo que la pre-campaña la ha ganado el PSOE. Esperemos que la campaña la ganen los tres partidos, entre comillas, de derechas. Porque quiero excluir otra vez a Ciudadanos de la derecha. Pero esperemos que esta campaña, que dicen los expertos en demoscopia, que va a ser la más importante de todas las elecciones hasta la fecha, espero que la ganen los tres partidos, repito, entre comillas, de la derecha. ¿Y por qué digo esto? Pues porque percibo que es una apreciación muy personal y particular, puesto que no soy experto en demoscopia, ni muchísimo menos. Al revés, soy profano en esta materia, pero sí creo, por lo que yo percibo, que los viernes sociales de Sánchez van a ser muy rentables. Y sobre todo, si esos viernes sociales son muy rentables... Rentables para él. Exactamente, rentables para él. Gracias por la apreciación. Para nosotros va a ser la quiebra económica. Pero, ¿qué se deduce de todo ello? Pues que entonces los españoles, económicamente, están peor de lo que parecen. Pues porque si votan para unas medidas cortoplacistas, subvenciones prácticamente en el corto plazo, pues evidentemente yo creo que la capacidad económica de los españoles está más limitada de lo que creemos. Y reitero lo que he comentado al principio. Creo que los tres partidos de la derecha tendrían que incidir en algo que Pedro Sánchez ha hecho muy bien en la precampaña, porque se ha ocultado. Y es incidir en el tema de Cataluña, del independentismo. Y sobre todo también aprovechar ya el pacto que tiene en Andalucía que por fin está dando unos grandes resultados, puesto que se está sacando a la luz determinadas corruptelas. Y yo creo que deberían también aprovechar que ese pacto que ya tiene efecto está teniendo bastante éxito para que la sociedad vea que se puede confiar en un pacto, en reeditar el pacto, pero ya esta vez a nivel nacional. Y básicamente hacer que Sánchez se exponga más de lo que se quiere exponer, porque está manteniendo un perfil muy bajo, pero es que es el eje de su estrategia. Intentar fragmentar a la derecha, como bien decíais vosotros, y mantenerse como partido hegemónico de la izquierda, vía desmoronamiento de Podemos. Entonces yo creo que los tres partidos de la derecha lo que tendrían que es sacar a Sánchez a la luz y que se exponga mucho más, puesto que él lo que quiere es no exponerse. Y creo que va a seguir en la campaña la estrategia que ha seguido con éxito para él y para el PSOE en la precampaña. ¿Y para qué se va a exponer? Por eso digo que tienen que obligarle, de alguna manera, obligarle o incidir en el tema de la independencia de Cataluña, de la independencia del País Vasco, de las concesiones que ha hecho ya a través del pacto de Pedralbes y también a través de un pacto que ha realizado ya con el PNV para anexionar Navarra y el País Vasco y las... Ya, pero es que como no negocian de buena fe, luego no tiene validez, lo que lo digo en plan irónico. Porque Sánchez siempre dice que, bueno, como no se ha negociado con buena fe, pues que claro, que él no ha podido negociar de una forma útil para los españoles. Sí, yo creo que también exponer los tres partidos de la derecha, pues exponer cuatro claves básicas en las que coincidan. Por ejemplo, el programa económico, que son los tres programas, pues digamos, liberales, sobre todo el de Vox, que recorta 24.000 millones de euros de gasto público. Por tanto, ese es el recorte vía impuestos para los ciudadanos. También el del PP, que también recorta 16.000 millones de euros, y también el de Ciudadanos. Pues luce mucho, me atrevo que esos tres partidos de la derecha bastante estar enzarzados en atacarse los unos a los otros. Pues ese es el problema. Que en hacer ese frente común contra el socialismo. Ese es el problema. Y a este respecto, constantemente sacará Luciano lo del voto útil. Hoy, OK Diario, justamente, incide nuevamente en este controvertido asunto que afecta a 21 o a 28 provincias. Por primera vez en 40 años de democracia, cinco partidos alcanzarán más del 10% de los votos. No es ya que el bipartidismo haya saltado por los aires, algo que sucedió en 2015, sino que la fragmentación se ha acentuado con una nueva formación en la derecha que tendrá consecuencias por el sistema electoral que tenemos, que, como saben, tiene muy poca proporcionalidad. Hay 21 provincias españolas que solo reparten cuatro escaños. Dicho de otra forma, hay 21 provincias donde uno de los cinco partidos en Liza no tendrá representación. Todos los votos que vayan a parar al partido que quede en quinto lugar serán votos tirados a la basura. Absolutamente estériles. Incluso el cuarto puede quedarse fuera si el primero le duplica en votos. Hay, además, otras siete provincias que reparten cinco escaños y en las que también será muy difícil para quien quede en última posición. Y para el cuarto, si el primero y el segundo le doblan en apoyos. De este total de 28 provincias que reparten cinco o menos escaños, 12 votaron bipartidismo en 2016 y cinco de ellas, ahí las ven marcadas, Valencia, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca y Teruel llevan haciéndolo desde 1977, nada menos. Son pues territorios muy poco permeables a los nuevos partidos. Este que ven es el famoso mapa del voto útil que cada uno quiere interpretar a su manera. además es que la clave está en lo que decían al final, no es solamente que el último partido en las circunscripciones de cuatro se queda fuera, no, no. El problema es que en el momento que doblen, que el partido doble... El cuarto partido también queda fuera. Claro. Simplemente con doblar en algunas circunscripciones tienen que triplicar. Los famosos restos hacen que, finalmente, una serie de votos por muchos que sean. Si no alcanzan lo que han de alcanzar se van a la papelera. Exactamente. Pero es que en este caso hay muchas provincias así. Hay muchas provincias porque hay que añadir que con las encuestas que tenemos el PSOE está duplicando a dos o a tres partidos. Con casi un 30% de escaños el PSOE está duplicando a Ciudadanos en muchas encuestas, a Podemos en muchas encuestas y a Vox en muchas encuestas. Es decir, por ejemplo, mi provincia, Huesca, con las encuestas que tenemos en este momento y si lo digo es para animar a que a cualquiera de los tres partidos no les doble el PSOE. Si el PSOE dobla a Vox, a Ciudadanos y a Podemos, el tercer escaño es del PSOE. Y se llevará dos y el PSOE, insisto, con estas encuestas se llevaría uno. Porque está doblando, está doblando. Y además no dobla por una décima, está doblando, yo diría, sustancialmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? O que hay que, bueno, advertir, lógicamente, advertir a la ciudadanía de que, bueno, pues que decidan lo que tengan que decidir pero que las cosas están así. Y esto no son opiniones, esto es información. Es decir, aquí no estamos dando una opinión, estamos dando información. Por otro lado, por otro lado, que me queda... Sí, que me queda alguna cosa por decir. Ay, se me acaba de ir el santo al cielo. Bueno, estaba en relación con esto. Ah, sí, lo que tú además apuntabas, que el 40%, con estas encuestas y, vamos a decir, el bloque de centro-derecha en un cuarenta y tantos, la última que tú nos has mostrado, Jair, estábamos ya en un 49 y pico. Bien, ahí está la ley DONT, es verdad, bueno, más que la ley DONT, que no afecta tanto la circunscripción provincial, que es lo que verdaderamente provoca los sesgos. Pero con un cuarenta y muchos, cerca de un cincuenta por ciento, en este caso, con... Si hay indecisión en ese cuarenta por ciento, si mayoritariamente hay indecisión, pues hay poco que hacer en el sentido o poca esperanza que habría. ¿Por qué? Porque la indecisión se está produciendo entre partidos del mismo bloque, si podemos llamar, si podemos dividirlo en dos bloques, es decir, el centro-derecha y la izquierda con los golpistas. Entonces, en el bloque se está produciendo esa indecisión en los bloques. Hay poca indecisión, algo, pero poca, que produzca un trasvase de ciudadanos al PSOE o sobre todo del PSOE a ciudadanos. No hay demasiada. Con eso de que además os declaráis liberales y últimamente, por lo que me estás diciendo, conservadores, pues bueno, a lo mejor es incluso un poco más complicado. Nosotros somos liberales progresistas. Pero en todo caso, la diferencia se produciría en el caso de que hubiese voto oculto, que yo creo que sí que hay voto oculto. Yo creo que el 40% de los ciudadanos a estas alturas no puede estar indeciso. Digo que creo, no lo sé, pero yo creo que no puede estar indeciso. En cambio, sí que puede ser que esté escondiendo el voto. Ahora bien, Javier, en mi opinión, siguen escondiendo el voto de Vox, no tanto del Partido Popular. ¿Por qué? En mi opinión. ¿Por qué? Pues porque los medios de la izquierda, los medios de comunicación de la izquierda, es decir, el 95% de los medios de comunicación se han encargado de ubicar a Vox como un partido antisistema. Pues yo creo que a mí me da la impresión de que eso ocurría antes y si alguien que era de la derecha decía que iba a votar a Vox, le tachaban de ser eres un ultra, eres de extrema derecha, pero que ahora, por lo que digo, se ha puesto tan de moda en tanta gente que dicen ah, pues yo voy a votar a Vox, ah, pues mira, yo voy a atrás, que ahora al que le da vergüenza de haber votado, no, yo sigo votando al PP, ¿sabes? Es el que se calla, eh. Sí, te he entendido, pero déjame que te diga a mí por qué yo pienso que no es así, porque como están, la mayoría de los medios de comunicación están ubicando a Vox fuera del sistema, siga habiendo gente, mucha gente, mucha gente, que todavía le da reparo decir que va a votar a Vox. Tenemos otro dato, eso ocurrió con el Partido Popular, ha ocurrido siempre, pero en menor medida, con Vox en Andalucía ocurrió. Y hay otra cuestión que me gustaría comentaros, yo hablé, no hace muchos días, con un alto, alto dirigente de Vox, y me dijo, mira Lorenzo, estamos utilizando... ¿Muy alto de estatura? No muy alto de estatura. Javier Ortega, no, muy alto de rango. Muy alto de rango, muy alto de rango, pero no tanto de estatura. Me decía, utilizando el sistema que utilizamos en nuestros, ¿cómo se le llama a nuestros simuladores? Nuestros trackings. Nuestros trackings, exactamente. Utilizando el sistema que utilizamos en Andalucía, en este momento nos está dando, es verdad que es una horquilla grande, pero nos decía, la horquilla, el lado desfavorable, estamos en un 10%. El lado favorable, estamos con el PP. O sea, a la altura del Partido Popular. ¿En torno al 19, 20%? El lado favorable, también es la que... O sea, doble, del lado desfavorable. Sí, claro, es una horquilla grande. Pero luego me decía, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué espectro? ¿En un 15? De la horquilla. Entonces están pisando a ciudadanos y se está convirtiendo en tercera fuerza. Pues en Andalucía, de ese tracking se quedaron en la parte alta. No la más alta, pero la parte alta. O sea, podríamos, si eso se pudiera extrapolar, lo cual no es del todo así, pero si se pudiera extrapolar, estaríamos hablando de un 17%. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque uno de los temas que quizá sean definitorios en esta campaña son los enfrentamientos que se puedan hacer en los famosos debates. Sabemos que habrá un debate a cinco. O sea que pausa y les contamos cómo va a ser. Llegan ustedes a fin de mes. ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación la Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad más vidas en la carretera. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña llure y soberana. Dere que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. ...a España a desenmascar a los judas que han cambiado para siempre la historia de nuestro país. Se trata de fragmentos históricos en los que vemos como a lo largo de los tiempos diversos personajes de manera perversa acaban convirtiéndose en grandes traidores a nuestra patria. En nuestro país no solamente hemos tolerado que se olvide a nuestros héroes, también hemos dado como buena una falsa leyenda negra y lo que es peor hemos permitido que algunos personajes que han sido malvados hayan sido tratados por la historia como si fueran auténticos paladines de la libertad y del honor. Por eso es fundamental la lectura de este libro porque sólo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Bueno, y uno de los elementos fundamentales en esta campaña electoral serán los debates electorales. Ya sabemos que habrá un debate a cinco. Hoy hemos conocido algunos detalles de ese debate que será el día 23 en A3 Media. Los candidatos estarán de pie con Atril y frente a los moderadores del espacio que serán Ana Pastor y Vicente Vallés. Así lo han desvelado en una rueda de prensa los directores de Antena 3 Noticias y de La Sexta Noticias. El debate electoral se inspirará en el modelo anglosajón tendrá dos horas de duración y se articulará en torno a tres grandes bloques temáticos. Además, han avanzado que el encuentro dará comienzo con una ronda rápida en la que formularán una pregunta de actualidad a cada uno sin posibilidad de debate. ¿Qué podemos esperar en un debate como este? ¿Nos aclararán las cosas? Yo... Va a ser un rollo, ha sido. Va a ser un rollo. Ya, ya, pero pedidamente por eso si hubiera que apostar yo digo que es un debate que va a ganar Pedro Sánchez. Pase lo que pase. El formato a quien más favorece es a Pedro Sánchez. Pase lo que pase. Pero Sánchez a lo que no se atrevía era un cara a cara con Pablo Casado. El resto de partidos tampoco quería que fuera un cara a cara porque sería un poco absurdo no meter a Vox. Eso también hay que reconocerlo. Es decir, hacer un debate a cuatro solo hubiera significado más votos para Vox. Porque todo el mundo hubiera identificado, es decir, mira, la casta, los de siempre, ¿eh? voto al que no está. Entonces yo creo que tenía que ser a cinco. Si no era un cara a cara tenía que ser a cinco. Es un formato que favorece a Pedro Sánchez y a Adiré por dos razones. Uno, bueno, aparte de pagar un favor a la Tresmedia, estamos pagando siempre favores, no sé por qué esto se tiene que hacer en un medio privado y no en la atención pública. Pagar el favor a Tresmedia porque es propia del Grupo Planeta que es la misma editorial que ha publicado su libro. ¿A eso te refieres? Por eso, por eso. Como te las pillo al vuelo, ¿eh? Y luego, que esté Ana Pastor, sinceramente, es decir, vamos, o sea, yo que el resto de candidatos diría, mira, mejor que no haya debate, ¿eh? Ya está. Lo siento mucho, en mi opinión personal, pero a ver, es decir, alguien que es que no va a ser un moderador. Es decir, Ana Pastor, es alguien que va a mostrar, además, su agresividad. Es un personaje claramente enfocado en lo que está, ¿eh? Es un personaje agresivo. Es un personaje, además, también, ahora dudoso con la nueva empresita de la fake news y demás. Es decir, estamos al borde de la censura y es la censora. Y además, se ha demostrado en alguna de sus entrevistas. Es decir, es un personaje, es decir, ¿qué es lo único que se puede hacer ante esta situación donde es un debate que posiblemente favorezca de todas y todas a Pedro Sánchez? Pues que no sé por qué se han comprometido los demás a ir. Es que a veces caemos en nuestras propias trampas. Es que a lo mejor lo que hay que hacer es evitar ese debate. Ya, pero cualquiera dice que no y que la cadena lo monte dejando un atril vacío diciendo que este no ha querido. Pero, por ejemplo, otros sí que han estado al debate e incluso lo han reclamado. Pero, por ejemplo, Santiago Abascal que ha estado también con un perfil bajo haciendo muy pocas declaraciones, concediendo muy pocas entrevistas y demás. ¿A qué va a ir a ese debate? Imaginaos por un momento el debate cómo puede discurrir. Ojalá que no, pero cómo puede discurrir pegándose a los tres líderes del centro de la derecha. Pero vamos así claramente. Es que eso es lo que está deseando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez diciendo veis. Pero ustedes claro, esto es lo que hay. Y sin embargo, y sin embargo, te quiero, sí. Y sin embargo, los queremos. Y sin embargo, tienen una ocasión única. Pese al sesgo de Pastor que va a estar allí, que es evidente porque cada uno al final muestra su propia condición y si esta mujer está moderando ese debate es por algo y desde luego con las intenciones clarísimas. Bien, pero si la derecha, el centro derecha, el bloque no socialista independentista se organiza para articular un discurso muy parecido en cuanto a unos cuantos temas y repiten lo que tienen que hacer en la televisión, por la televisión tú no puedes presentar un programa de 500 propuestas, sino ir, ir, ir con un mantra, con un objetivo final, etcétera, etcétera. Son tres contra dos. No puede. Y si organizan, tienen la ocasión de oro para que esos indecisos se vuelquen con ellos. Una ocasión, para mí, de oro. Yo no sé si Pedro Sánchez ha sido consciente de esta cuestión, que por supuesto va a articular de manera el programa y lo que él pretende de manera, que es decir, yo soy quien se defiende la extrema derecha porque ustedes van a pactar con la extrema derecha, etcétera, etcétera. A Abascal yo creo que eso le da exactamente igual. Y a los demás, si se organizasen, si pactasen previamente la manera de responder, digo los tres, a la vez, teniendo en cuenta lo que supone frente a eso poder pactar o acabar pactando con el golpismo y con el comunismo o con el chavismo, lo tienen fácil. Pero si van a tener el 60% del tiempo del debate, luego es cuestión de organizar un discurso casi casi monótono en relación, por otra parte, lo que hemos empezado diciendo al principio del programa, a lo verdaderamente fundamental, lo que España se está jugando. Y cuidado que va a haber, creo yo esta vez, muchos, muchos, muchos españoles muy atentos de lo que ahí se diga. ¿Cuáles son los tres bloques? ¿Por lo cual? ¿Perdón? Los tres bloques que van a... Temáticos, no lo sé. Todavía no han salido. Pero ahora mismo, aunque hablan... Habitualmente uno suele ser economía, otros cuestiones sociales y otros... A veces han dicho internacional, pero no suele vender mucho. Podrán a lo mejor otra cosa. Pero que podrán decir lo que quieran, les podrán advertir, pero tú podrás decir lo que quieras, tú podrás empezar hablando de economía y podrás acabar diciendo... Y además con la destrucción y con el pacto de ustedes, con los golpistas que no van a hacer más que exigirle dar y dar y dar, que es lo que ocurrirá por otra parte, miles de millones de euros, la economía, ya no solo la nación española, se destruirá. Eso es la economía. Pero te vas a la organización territorial y pasará lo mismo y te vas a las relaciones internacionales y puede pasar exactamente lo mismo. Usted va a ser cómplice de la venta que ha hecho el golpismo fuera. Es decir, el problema es que yo no sé si van a tener la inteligencia política para hacerlo, pero esta es una ocasión para decir de aquí tenemos que salir todos con dos puntos más. Y podría conseguirse, podría conseguirse. Ahora bien, se trata precisamente de no caer en la trampa que les ha intentado poner Pedro Sánchez. Darle la vuelta a esa trampa y meterlo a él. Porque Podemos en este caso va a ser casi un invitado de piedra, un convidado de piedra. Casi. Casi. Y además con la cantidad de incongruencias, pues cuántas cosas le pueden decir a Pedro, oiga, a usted, a Pablo Iglesias. Es decir, pero era usted quien me está contando. ¿Perdón? Pablo Iglesias se va a atacar al PSOE, que es un sitio donde puede rascar votos. Ya, pero... Pues por eso mismo. Bueno, pero ese ataque... Por eso mismo yo creo... Pero ahí va a tener poco que hacer. Le querrá perder las ganas de atacar a la derecha para llamarles fachas. No lo tiene fácil Pedro Sánchez. Yo estoy de acuerdo con Lorenzo. Podemos pintar bastante poco en este debate. Sí. Pintar más todos los demás. Entonces, claro, Pedro Sánchez contra tres es casi casi decir que tiene él la tercera parte del tiempo, aunque le den el último minuto de gloria y todo eso que está. Lo damos por hecho. Y que la otra le mandará a callar a Abascal y a no sé qué y a este día que ha dicho que no lo ha ido bien y bien. Y todas esas cosas. Pero al final es tres contra uno. Retóricamente, pues casi casi a título personal son superiores a Pedro Sánchez. Luego, si se han organizado, cosa que dudo, pero si se han organizado, si se juntan y dicen vamos a pactar un discurso, porque de aquí de lo que se trata única y exclusivamente es de que salgamos los tres como mínimo con un punto más, se lo comen. No pasará pues por poca inteligencia política a mi modo de ver. Hombre, si ves los inicios de campaña de tanto Albert Rivera, el líder de mi partido, como de Pablo Casado, señalan un objetivo común que es echar a Sánchez. Luego, sí que hay un objetivo común y está muy claro en todos los partidos políticos. Nosotros queremos repetir un modelo a la andaluza que está funcionando bastante, bastante bien con una baja de impuestos, levantando las alfombras, queremos que se repita a nivel nacional con una política respecto a Cataluña. Eso es perfectamente defendible también por los otros dos. Sí, nosotros lo que queremos en el debate sí, efectivamente, es que los españoles entiendan nuestras propuestas, que hay cuestiones en las que nos parecemos y hay cuestiones en las que no, que voten conforme a esas propuestas, pero desde luego no echarnos los trastos a la cabeza. El enemigo a batir es Sánchez. La persona que pacta con los independentistas es Sánchez. La persona que pacta decretos ley con Bildu en la diputación permanente es Sánchez. Desde luego está bastante claro como estrategia y absolutamente como principio básico de la campaña. Es señalar que los españoles entiendan nuestras medidas principales, también señalar diferencias respecto a los otros partidos políticos, en este caso el PP, que es el partido con el que queremos gobernar de forma conjunta, porque nos entendemos bien y porque tenemos cuestiones y tenemos posicionamientos en algunas materias comunes y que creemos que podemos llegar a acuerdos y es un partido con el que nos ha ido bien en Andalucía y estamos contentos y simplemente batir al enemigo y al presidente. Y en Andalucía no te olvides que estáis también con Vox. Pero Vox no está en las instituciones. Pues igual, pero con el apoyo de Vox y además con las propuestas de Vox, porque también hay propuestas que están... En el momento que Abascal escuche esto, no, Vox no está en las instituciones, yo soy Abascal y se acabó el acuerdo ese. ¿Perdón? Que yo soy Abascal y se acabó el acuerdo ese que tú dices. O sea, yo no puedo ir a un debate donde uno de los posibles socios esté diciendo Vox... No, no, pero Vox no está en las instituciones. No, yo he dicho que a nosotros nos ha funcionado bien el modelo catalán. No me estoy metiendo... Pero a Vox no le ha funcionado bien el tema. No, yo no me estoy metiendo con Vox. No le ha funcionado bien el tema. Yo no me estoy metiendo. Yo no me estoy metiendo. Seamos realistas. Seamos realistas. Son tres partidos porque tienen cosas distintas y algunas muy distintas. Y eso se va a acabar reflejando en el debate. Inevitablemente por muy buenas intenciones que se puedan tener. Dependerá de la inteligencia política de estas tres personas. Hasta el momento... Que eso se desarrolla. Perdona un segundo. A lo largo de una vida yo te diría que tienes toda la razón. Pero si estamos hablando de 90 minutos, si tú no tienes la inteligencia para focalizar el mensaje que quieres dar a la ciudadanía de tal manera y termino que incrementes tus posibilidades y las de tus compañeros de viaje que estás diciendo con los que quieres acabar viajando incluso Vox incluido pues yo insisto poca inteligencia política tendrás. Se lo ha puesto Pedro Sánchez a huevo. Con perdón. Pero ya verás los sudores que va a tener el casado para mantener ese equilibrio con los otros dos. Bueno, pues a lo mejor es el que más inteligencia tiene que tener. Porque hay diferencias. También es el que más tiene a ganar. Y son diferencias. Porque probablemente si se produce un gobierno del centro derecha probablemente él será el presidente. Por tanto, si tiene que aguantar algún tragalo más que los demás sí, es verdad. Puede ser que también sea Abascal. Puede pasar que alguien no sea, pero presuponiendo que de los tres sea el que tenga la lista más votada bueno, pues en fin. Pero eso efectivamente nunca se sabe. Nunca se sabe. Con lo que tú acabas de decir dudo que Abascal te quiera apoyar del todo. Será mucho más fácil que apoye a Pablo Casado aunque tuvieras un voto más que yo creo que tendrás un voto menos que Abascal. Tal y como están las encuestas más el, como se dice, más el voto oculto que creemos que sale. Nosotros tenemos una experiencia de gobierno con el PP es lo único que he dicho. Y con el apoyo de Vox y tendríais que agradecer todos los días que si estáis en el PP, perdón, en el gobierno de Atalucía trabaja colaborando con el PP. Sí, pero gracias a que Vox os ha apoyado. Si no, no estaríais allí. Y no solamente que Vox os ha apoyado, sino que además Vox os mantiene en el gobierno. Y os mantiene y os condicionó el gobierno porque por mucho que dijérais que no estabais a favor de una serie de propuestas, las hicisteis. Lo que tiene que hacer Vox muchas veces es olvidarse de vuestra bajada de impuestos, por ejemplo, con el impuesto de sucesiones. Sí, la hemos hecho, la hemos hecho, se ha publicado hace dos días. cuando llevabais cuatro años diciendo no a la supresión del impuesto de sucesiones, que lo queríais implantar en la Comunidad de Madrid. ¿O no te acuerdas? El señor Garicano con aguado. No, oye, tira de meroteca. No se enredéis ahora con este asunto. A ver, Lucio. Bueno, en relación a este asunto yo creo que Ciudadanos puede presumir también de lo que está haciendo en Andalucía, pero como bien dice Lorenzo, digamos que en la legislatura anterior cuando apoyó a Susana Díaz, pues evidentemente no quiso sacar ninguna corruptela. Es decir, apoyó a Susana Díaz en toda regla. Por tanto, yo creo que en mayor medida, aunque yo creo que Ciudadanos puede presumir de lo que está pasando ahora mismo en Andalucía, es decir, de todas las corruptelas que están saliendo a la luz, pero creo que en mayor medida el protagonismo es del PP y de Vox. Pero, repito, también podéis sacar pecho en este asunto. pero un poquito menos debido a, pues evidentemente a la herencia que tenéis respecto a la anterior legislatura. Y en relación al debate, yo creo que en España si la democracia, si nuestra democracia fuese, estuviese más consolidada, pues yo creo que el debate entre dos, entre los dos partidos, entre los líderes de los dos partidos con mayor representación, creo que debería ser obligatorio. eso ante todo. Y respecto al debate a cinco, pues estoy de acuerdo, aunque sea contradictorio, estoy de acuerdo con los dos, con Lorenzo y con Juan Antonio, puesto que evidentemente creo que Sánchez está en una posición privilegiada, puesto que los ataques por parte de Podemos no le van a perjudicar y lo que va a intentar es que los tres partidos del centro derecha pues intenten unos a otros mostrar sus deficiencias en público. Pero si no lo logra, la situación privilegiada se torna a todo lo contrario. Sí, pero va a intentarlo y es lo que evidentemente volvemos a tu exposición, a tu brillante exposición, Lorenzo, puesto que si no tienen esa inteligencia política a la que tú te referías y diseñan una estrategia común, por ejemplo, centrándose en la destrucción total de España en los indultos, por ejemplo, que es uno de los temas principales en los que tendrían que centrarse los tres partidos conjuntamente. Pero si no lo hacen, puesto que tendrán pues tendrán seguramente la oportunidad de achacar unos a otros pues alguna, alguna, pues alguna, alguna... Tendrán sus diferencias seguro. Exactamente, y eso provocará pues que queden penalizados. No, pero vamos a decir una cosa, yo lo que quería decir por alusiones, ya que se refiere a todos a ciudadanos. Sí, sí, además todos a ciudadanos. Vamos a ver, lo que estaba diciendo, insisto, es que ciudadanos tiene una experiencia de gobierno con el Partido Popular que no ha tenido con Vox, si llega el momento se negociará y se verá, o sea, y no se, o sea, y será conforme a puntos, programas, igual que se hacen las negociaciones con el resto de partidos políticos. Entonces, es imposible hablar de un futurible que no ha sucedido, no estoy haciendo ninguna menosprecio a ningún partido político, a ningún partido político. Entonces, nosotros estamos ahí con el Partido Popular gobernando en Andalucía. ¿Por qué estamos sacando las corruptelas? Pues porque estamos en las instituciones de gobierno. Cuando estás en el gobierno tienes acceso a una serie de información y a una serie también de empleados públicos que te hacen un trabajo que tú puedes lograr pues saber si existe o no una corruptela. ¿Qué ocurre antes? Pues que las corruptelas no están a la vista, no son evidentes y manifiestas. La gente no es tonta y sobre todo cuando vive de una corruptela y es muy difícil localizar pues empresas fantasma, que había en la Junta de Andalucía, empresas a las que se daban subvenciones que ni siquiera existían. Es muy difícil localizar a personas que recibían ayudas, que vivían en otro lugar. Pues es muy difícil. Entonces, ahora que estamos en las instituciones, ahora que tenemos acceso a toda la documentación y pues podemos acabar con esta corruptela y nosotros... Pero si estaban los juzgados toda esa información. No, hay mucho más. Y en todos los medios de comunicación, pero si solo con esa teníais para... Pero vamos, para dar y vender, por favor. Pero Lorento, cuando está en el juzgado no se puede fiscalizar desde un punto de vista político. Pues haber hecho como Vox, como acusación, haberte presentado como acusación popular. Pero estáis en los seres en acusación particular, no. Nosotros lo que seguimos fue la dimisión de Griñán y de Chávez. Digo como ha hecho Vox en Cataluña. Es decir, oye, que lo sabía toda España, la corrupción del PSOE en Andalucía. Pero es que nosotros estábamos a nivel... Eso no es un argumento bueno. Existíamos a nivel de Cataluña, primero. En segundo lugar, es que si el asunto está judicializado, un partido político no puede meterse, ni un partido de gobierno, el Ejecutivo, no puede meterse en el Poder Judicial, no puede entrometerse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vosotros os habéis personado como acusación...? Nadie te está diciendo que los metas en la cárcel. Estamos diciendo que les busques responsabilidades políticas que es el único cometido... Pero vamos a ver, desde el momento en que un asunto está judicializado no se puede meter ningún poder porque está la Constitución, la ley organica, el poder judicial... Pero las comisiones de investigación tienen que respetar los sitios judiciales. De hecho, las comisiones de investigación no pueden juzgar un delito, no pueden declarar si ha existido o no un delito. Lo que pueden establecer es un juicio político. O sea, tú no le podías quitar el apoyo, Susana, porque como tenía todo el gobierno en los juzgados... No, no, oiga, yo no le puedo quitar el apoyo. Eso es judicializar. Que no, por favor, Susana Díaz que sí no quería pactar con Podemos y nosotros lo que hicimos fue un acto, pues la verdad es que de honestidad a los españoles que dijimos, no, pacta con nosotros que no queremos que pactéis con Podemos, que no queremos que en Andalucía encima gobierne Podemos con la que tiene Andalucía. No digo nada porque como se produzcan determinadas circunstancias, menudo traga la vais a tener dentro de cuatro, el día 29. Por decirlo, dos comentarios, uno breve, hombre, vos no está en la situación porque no habéis creído vosotros en Andalucía, porque podría haber estado perfectamente en el gobierno andaluz. Pero vamos a ver, el presidente, el presidente de la Junta de Andalucía ¿quién es? ¿Vos dejó desde un principio que no tenía la intención de estar en eso? ¿O es... El acuerdo a tres no se pudo llegar a hacer porque no se opuso a Ciudadanos? Esta es la realidad. Y aunque no fuera así, el reconocer que están gobernando gracias al apoyo de Vox, eso es evidente. Hay otro aspecto también que le va a favorecer en este debate a Pedro Sánchez. Y es, antes lo comentabas tú, la capacidad económica de los españoles. Es que está muy deteriorada, muy deteriorada. Y Pedro Sánchez va a sacar su campanita. Su vida salió de un minuto profesional, pensiones... Y si tiene en cabeza le recordarán a Zapatero, que hizo lo mismo. Claro, bien, pero lo sacará. Entonces, claro, la respuesta ahí es difícil. No, es muy fácil. Oiga, usted es Zapatero, oye, pero una cosa, un momento, un momento, que me estás diciendo que no quería pactar en el gobierno, que no queríamos pactar cuando Vox quiere eliminar las comunidades autónomas. Entonces, ¿cómo entra en un gobierno autonómico? ¿No es una contradicción? Para eliminarlo. No, no, vamos a ver, efectivamente. Es que eso, 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 yo también entraría en la televisión. Eso es lo que queremos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, reventar la Unión Europea. Pero si eso es un principio casi leninista, trotskista, vamos, o sea, de verdad. ¿Y qué? Pues la verdad es que es bastante peligroso y no ha funcionado. soy un extremista... Bueno, vamos a volver a la campaña. ¿Se acuerdan ustedes del sindicato de la ceja? Siempre, aquellos famosos artistas, actores que decidieron unirse para hacer campaña a favor de José Luis Rodríguez Zapatero en las generales de 2008. Bueno, pues parece ser que han sido reclutados nuevamente todos los del sindicato de la ceja. Toda una serie de actores, intelectuales, artistas, farandureros de todo tipo. En esta ocasión han sido los sindicatos UGT y Comisiones Obreras los que han reclamado que vuelvan a la palestra a participar. Y, en fin, no han dudado algunos de ellos en recurrir incluso al insulto directamente para atacar a PP, Ciudadanos y Vox. En concreto, ha sido el escritor Luis G. Martín el que ha llegado a decir en el momento del acto de presentación de estos nuevos sindicatos de la ceja que la derecha está tomada por imbéciles y eso a veces da más miedo que la maldad incluso. Yo quiero, querría hacer un mensaje, dar un mensaje en positivo. Yo tengo miedo, tengo miedo a la reacción y tengo miedo a la estupidez. Son dos miedos ahora. Durante mucho tiempo hemos tenido solo miedo a la reacción. Ahora mismo yo creo que la derecha está tomada también y fundamentalmente por imbéciles y que eso a veces da más miedo que la maldad. Pero, a pesar de que tengo miedo y a pesar de que yo creo que ese miedo lo compartimos, es el momento también de cuando seamos agentes del voto, es decir, cuando salgamos los que estamos convencidos aquí y nos peguemos un poco en las sobremesas de las cenas con amigos, con aquellos amigos que todavía dudan y que dicen Podemos, el PSOE, fíjate, este tipo de purismo de izquierdas que se sigue todavía manteniendo. Hay una portada de una revista falsa que a lo mejor ha llegado a vosotros. Bueno, unos recurren al insulto, se ha oído en esta mesa ¿quién es este Luis G. Martín? Buena pregunta. Mientras unos recurren al insulto, otros prefieren tirar del sentido del humor. En ese sentido, nuevas generaciones del Partido Popular han decidido denunciar el uso abusivo que Pedro Sánchez ha hecho del Falcon y ha abierto una agencia de viajes en la calle Ferraz al lado del PSOE que es Falcon Viajes y la ha publicitado con este vídeo. Falcon Viajes Una agencia de viajes con oficina y página web en la que cualquiera puede solicitar presupuesto para viajar en Falcon o en helicóptero Super Puma como Pedro Sánchez. Festival Internacional de Benicassi Vuela como un presidente disfruta como una estrella del rock. Valladolid primavera en helicóptero Helicóptero Super Puma más Falcon Consume litros y litros de queroseno para ahorrarte ocho minutos La Rioja boda de tu cuñado Quédate con todo el mundo y aterriza en la pista de baile con helicóptero Super Puma Ya sabes si quieres ver cómo es viajar a costa de todos los españoles entra en falconviajes.com Falcon Viajes Viajes a Sánchez pagamos todos Bueno, esos vídeos que se generalizan en campaña no sé si tenéis algún comentario Hombre, es gracioso tiene gracia tiene su gracia La pregunta que hacía ¿Quién es Luis G. Martín? ¿Quién es Luis G. Martín? Buena pregunta, ¿eh? Es decir yo fíjate esta vez creo que sacar el sindicato de la ceja le hace poco favor a Pedro Sánchez Probablemente Es decir pero si estos personajes no pintan nada están desprestigiados no son nadie Pero es decir ¿Pero qué intelectuales de qué? Además Pero además ¿Quién les ha dado la categoría de intelectuales? ¿Pero de qué van estos pregonados de sí mismos? Si no lo venden los libros ni a la familia Yo no conozco al personaje ¿Cómo lo vas a conocer? No puedo decir nada Y tienes toda la razón Pero probablemente a lo que tiene miedo este señor digo probablemente porque no lo sé pero yo no sé Lo primero que he pensado cuando he visto que tenía mucho miedo le doy mucho miedo tú lo que tienes miedo es a perder la subvención A perder el condumio A lo mejor no le han dado una subvención en su vida pero a lo mejor no ha hecho más que vivir de las subvenciones digo a lo mejor porque no estoy seguro de verdad no lo conozco como tú dices como lo vas a ver Ahora lo de la ceja es verdad puede ser contraproducente porque cuando hablen en el famoso debate a este hombre además este Luis G. Martín que tenía horror decía a la reacción y a la estupidez por eso yo pensaba en la subvención y tú lo que de verdad piensas es la subvención porque si tuvieras miedo a la estupidez le tendrías miedo a Zapatero que ha demostrado su estupidez económica y su estupidez para gobernar absolutamente y volver otra vez a los de la ceja es volver a recordar a la sociedad española que muchísimos millones recuerdan que muchísimos millones recuerdan lo que pasó con el debate de Pedro Solves como Pedro Sánchez se dedica a decir aquí no está pasando absolutamente nada y aquí se puede regar y regar y regar la economía con millones y millones le tendrán que decir usted está haciendo un Solves otra vez Uno de los momentos más postulosos que hemos vivido es el famoso vídeo de Zapatero hablando de la Champions League con la economía frente a Francia e Inglaterra pues claro acordaos aquello que la vergüenza ajena que sentimos los españoles aquel día es decir hombre por eso yo digo que el debate de verdad si lo afrontan con verdadero pragmatismo si simplemente hablan de lo que les une es decir si aplican inteligencia yo creo que lo tienen francamente fácil totalmente de acuerdo simplemente aprovechar pues este clan subvencionado que es el máximo exponente de la España subvencionada aprovechar este tema para creo recordar para comentar si no recuerdo mal que en España al año por parte del Estado de las distintas administraciones públicas se subvencionan en torno a 20.000 millones de euros incluso 24 yo recuerdo son 20.000 pueden ser 24.000 porque no recuerdo bien la cifra y justo es el agujero de nuestro sistema de pensiones por tanto imagínense la mayoría de estas subvenciones por no decir el 100% quitando las sociales pero unas sociales muy determinadas es decir que de verdad vayan a colectivos necesitados quitando a este un margen mínimo que es un margen mínimo digamos que un porcentaje muy alto no me atrevo a determinar cuál es son subvenciones improductivas y sujetas o destinadas mejor dicho destinadas a redes clientelares como puede ser pues este clan y yo creo que ni le favorece ni le favorece ni le perjudica porque estos señores como tú bien has dicho Juan Antonio son irrelevantes socialmente y sobre todo en su ámbito de actuación es decir son personajes o pseudoartistas cuyos negocios o cuyas obras artísticas no son rentables pues yo estoy con Juan Antonio yo creo que les perjudica mira ya estaré otra vez los subvencionados a los palmeros por la subvención cuando insultas cuando insultas te delatas cuando insultas tienes cualquier tipo de argumento desde luego y una persona que es escritora y que se supone que tiene un uso preciso de la palabra la verdad es que llama la atención no debe ser muy buen escritor si tiene que recurrir al insulto para describir una situación o las características de una persona poco dominio del lenguaje tiene en fin señores estamos en Viernes de Dolores estamos a punto de entrar en Semana Santa en un día como hoy no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer aunque fuera por un momento un pequeño repaso de la riquísima Semana Santa que tenemos en España pausa y les contamos Llegan ustedes a fin de mes ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa Mercado de Montif una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces Mercado de Montif ven y disfruta de un momento único ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el Distrito Televisión como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España si la España nación de naciones va a llegar visca Cataluña llure y soberana quiere que yo soy el de la calle más peligroso para sus intereses independiente en forma de república todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarias y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 de 10 a 12 ¡Suscríbete al canal! Y como les decimos, hoy Viernes de Dolores hemos traspasado la puerta de entrada a la Semana Santa, un momento realmente especial en nuestro país, un momento que se vive en España con especial fervor, pasión y entrega. No hay rincón de nuestro país que no presuma de una Semana Santa muy especial. El desfile de los legionarios en Málaga con el Cristo de la Buena Muerte, la madrugada de Viernes Santo en Sevilla con el Jesús del Gran Poder, la Esperanza de Triana, la Macarena, o el Cristo de los Gitanos, la impresionante procesión del yacente de Zamora con las campanillas del viático y el golpear de los hachones en el suelo, las impresionantes tallas que desfilan en Valladolid, la pasión viviente en Castrordiales, el Nazareno en Brunete, la procesión de las turbas en Cuenca con el estruendo de tambores, trompetas y clarines, para estruendo, bueno, la rompida de la hora en Calanda, el Cristo Redentor en Toledo, los Gitanos en Granada, las Palmas Blancas acompañando a la Borriquita en Elche, la Virgen del Camino en León y ese encuentro de la Dolorosa con San Juan, los blancos y azules de Lorca, los caladiños en Ferrol, la impresionante imaginería de Castilla, su silencio o la jarana de Andalucía. España entera es Semana Santa, aunque en España, en nuestro país, la Semana Santa es también sinónimo de vacaciones. Con este clima se llenarán las playas, aunque todavía queda nieve para esquiar, ciudades que visitar o turismo rural que practicar. Y hoy queremos destacar un destino muy en particular, Cádiz. Cádiz es el único lugar de España que forma parte de los destinos turísticos que cada año elige el prestigioso diario New York Times. El periódico recoge 52 destinos, uno para cada semana del año. Y este 2017, junto con Las Vegas, junto con las cuevas de hielo de Ontario, en Canadá, junto con los montes Tatras, en Eslovaquia, o junto con Danang, en Vietnam, aparece escogido Cádiz, con sus playas, con sus pueblos blancos, con sus similitudes, según dice el rotativo, con La Habana, en Cuba, y muy especialmente con su gastronomía, destacando restaurantes, sus vinos finos y olorosos y su producto gastronómico de primer orden. Pero nosotros los españoles conocemos realmente la gastronomía de Cádiz. Tenemos comunicación con Paco Rueda, él es el propietario del restaurante CAI, que acaba de abrir sus puertas en Brunete. Don Paco Rueda, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno Paco, la verdad es que es un honor y una satisfacción que el New York Times, un diario tan prestigioso, haya escogido Cádiz como uno de sus 52 destinos turísticos a destacar en el año, y que uno de los aspectos más fundamentales haya sido justamente su gastronomía. Cuéntanos Paco, ¿conocemos los españoles, las delicias astronómicas que se pueden encontrar en Cádiz? Bueno, yo creo que sí, se conoce bastante, pero creo que todavía somos los grandes conocidos. Pero bueno, la gastronomía gaditana es muy rica y diversa, tanto desde el mar, como la campiña, como la montaña, pues tienen muchísima variedad de todo, desde sus vinos, sus quesos, su pescado y todo. Yo creo que ya nos tocaba a nosotros en Cádiz un poco que se nos reconociera fuera de allí. Paco, ¿podemos decir que en Cádiz hay tres tipos de gastronomía? Como has dicho, la campera o cortijera, la de sierra y la marinera, ¿no? Efectivamente, tenemos un poco de todo. Gracias a Dios, pues, en aquella zona, pues, mucha gente que ya no sepa, que tenemos en la sierra de Cádiz el tema de los quesos payoyos, en la sierra de Grazalema, que es por donde, en Grazalema, donde más litros de agua de lluvia caen de toda España, y ahí se produce un queso de una cabra autóctoma de allí, que es la cabra de raza payoyos, y tenemos un queso que en los últimos años está siendo valorado como el mejor queso del mundo. Luego, el tema de qué decir, del tema nuestro de las playas, de las costas, de lo que es el tema del atún, el atún rojo salvaje de Almadraba, de Almadraba del Estrecho, que se pesca en todo aquel litoral, y que, digamos, es el cerdo ibérico del mar. Cada día, pues, está más valorado y más reconocido en toda España y en el mundo. Has mencionado el atún, que procedente del Atlántico, quiere entrar en el Mediterráneo a desobar, y es ahí donde es capturado en Almadraba, en su momento álgido, con toda la grasa, todas sus huevas, y que se convierte ese atún de Almadraba en uno de los platos más exquisitos que tenéis en Cádiz. Efectivamente. Gracias a Dios, pues, bueno, cuando el atún, digamos, va a desobar al Mediterráneo, y entre los finales de abril y primeros de mayo, pues, se pesca con el arte de Almadraba, que es un arte que nos enseñaron los fenicios, ya se llama desde 2.000 años, y, bueno, pues, todo este atún, que es un manjar para nosotros allí en la costa, pues, también ahora lo hemos traído aquí a Madrid, y, bueno, dándolo a conocer, trayendo en Madrid lo que es un poco de Cádiz, aquí en el Centro de Madrid. Nosotros aquí en el restaurante recibimos toda la materia prima diaria de aquí, de las costas nuestras, y la gente, pues, lo puede disfrutar aquí, igual que si estuviese allí. Hay algunos pescados que son propios de la Bahía de Cádiz. ¿Cuáles destacarías? Bueno, pues, para nosotros, propios de nosotros serían la hurta, la cería, son pescados muy nuestros, todos pescados de roca, como los borriquetes, los pargos, los voraces, son pescados muy nuestros, y que, bueno, que afortunadamente los tenemos aquí también en Brunete, ¿no? Son, bueno, el tema yo ya nuestro, de algo muy característico de la gastronomía radicana nuestra, son las tortillas de camarones, que es algo que aquí también, pues, las hacemos con la Madrid no materia prima que utilizamos allí, el camarón allí en San Fernando, aquí utilizamos algas marinas, como la de chuga de mar, las harinas para hacerlo, las tempuras también las traemos de allí, del puerto de Santa María, y, bueno, aquí, pues, estamos elaborando el producto con la misma materia prima que tenemos en Cádiz. ¿Y qué me dices de los langostinos de Sanlúcar? Bueno, los langostinos de Sanlúcar, qué decir, ¿no? Tienen ese toque especial, pues, está allí en la desembocadura del Guadalquivir con el Atlántico, y eso, pues, es algo que, quien ha probado un langostino de Sanlúcar, repite, y no quiere otro, ¿no? La verdad es que es un manjar. Tenemos también unos vinos muy característicos y muy especiales en Cádiz. Pues sí, yo creo que tenemos los mejores caldos, además reconocidos a nivel mundial. Aquí trabajamos con los dos grupos familiares más importantes de vinos, como son González Fías y Barbadillo. Aquí puedes encontrar todo lo que es la gama de González Fías. Tenemos palos cortados, amontillados, el fino, lo que son los restas, cualquiera de los vinos que ellos tienen, pues, lo tenemos acá, ¿no? Y luego lo de Barbadillo, pues, desde el Castillo de San Diego, el Maestrante, la Manzanilla, que son vinos que para nosotros a la hora de degustar o a la hora de nosotros hacer un maridaje son los vinos que sabemos utilizar. Ajá. Y tú te has traído todo ese producto propio de Cádiz, te lo has traído a Madrid, a Brunete en concreto, has abierto tu restaurante CAI y vas a buscar el maridaje entre el mejor producto de Cádiz y el propio de aquí, de la zona madrileña. Efectivamente, en eso en ello estamos y ahora mismo pues estamos haciendo un poco lo que es, por ejemplo, platos típicos nuestros de allí, aquí en Brunete. El principal producto que nos encontramos es el garbanzo, un garbanzo muy bueno y nuestros típicos platos de guiso de aquí, como serían unos garbanzos con langostinos o unos callos a la gaditana o cosas así, pues estamos mezclando con los garbanzos de Brunete, ¿no? Y la verdad que el plato es exquisito, es excelente, ¿no? Y queremos ir seguir así haciéndolo con cualquier producto que sea aquí de la zona que lo podemos hacer con nuestra forma de cocinar y darle también un poco de realce porque no a los productos de aquí de la zona que para ellos estamos en Madrid, ¿no? ¿Y tú crees que los brunetenses se sorprenderán cuando vean tus espetos de pescado? Pues, cuando vean la terraza con nuestra barca y piensen que estén allí en cualquier playa del litoral gaditano, yo creo que se van a alegrar y que se van a alegrar gratamente de ver que aquí en Brunete tienen un espectro de jardinas o de pescado o de cualquier cosa como si estuviesen en una playa de nuestra tierra, ¿no? La verdad que yo creo que va a ser algo bastante agradable y muy agradecido el público de aquí, seguro, vamos. Pero, ¿será tanto agradecido como para acabar desayunando una pringá, por ejemplo? Una pringá y más chica colorada con un mollete y una buena rebanada de pan de campo dos sacos con aceite y tomate, pues claro que sí, la gente comer bien le gusta a todo el mundo, Bueno, pues nada Paco debemos desearte mucha suerte en tu apertura en Brunete que nos traigas los mejores productos de Cádiz en este año que hasta el New York Times ha venido a reconocernos que la gastronomía gaditana merece un lugar destacado en todo el mundo. Era una buena Paco y muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros. Hasta luego. Nos venido siempre. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, y todavía tenemos tiempo para hablar de unas elecciones porque llevamos todo el programa hablando de las elecciones generales pero es que el día 28 de abril hay elecciones autonómicas también en la Comunidad Valenciana como ustedes saben han sido adelantadas ha sido su presidente Chimo Puig que las adelantó para hacerlas coincidir con las generales. Bien, pues según el CIS serán justamente los socialistas con Chimo Puig a la cabeza quienes podrían reeditar el pacto de gobierno con Compromís y Podemos. Los socialistas obtendrían entre 33 y 36 escaños frente a los 23 que cosechó hace cuatro años. Compromís, el partido de Mónica Oltra tendría entre 17 y 18 diputados. Podemos, con Rubén Martínez Dalmau tendría 7 u 8 escaños. Y de este modo las formaciones de izquierda sumarían una holgada victoria de entre 57 y 62 escaños. Recuerden que la mayoría absoluta está situada en los 51 frente a la horquilla de entre 39 y 44 que otorga el CIS a los partidos de derechas pese a la entrada de Vox en las Cortes Valencianas. No sé si queréis hacer algún rápido comentario del tema de las elecciones en Valencia o quedan absolutamente eclipsadas por las generales. Van a quedar totalmente eclipsadas por las generales y lo que pase en las generales va a tener muchas consecuencias en el resto de las elecciones porque, bueno, obviamente unas generales realmente van a preocupar mucho sobre todo con los temas que hay sobre la mesa, ¿no? Que es el desafío independentista que es quizás el tema más importante y también el tema de la desaceleración, que ya es una realidad, que España crece a un ritmo menor de lo previsto y tenemos que preocuparnos. En relación a lo que dice Silvia, me parecen, aunque sean menos importantes y quedarán esclipsadas, evidentemente, como bien has dicho tú, pero creo que son paralelas puesto que estamos ante el mismo problema de forma paralela puesto que si tal y como dice esta encuesta a la que se refería Javier pues consigue otra vez una mayoría absoluta el denominado Gober del Botanic que es el pacto entre el PSPV, PSOE y Compromís con el apoyo de Podemos pues nos enfrentamos al proyecto que tiene este gobierno que es la catalanización de Valencia o el pancatanalismo, es decir, un proyecto que desde el siglo, un proyecto político ideológico que desde el primero del siglo pasado lo que pretende es la anexión de Valencia, Cataluña y Baleares y este es el proyecto en principal objetivo que tiene este gobierno y para ello la herramienta más importante es subvencionar, como siempre, subvencionar a todas las administraciones públicas no ya por parte de la Generalidad de Valencia sino también por parte de la Generalidad o Generalidad, perdón, de Cataluña de Cataluña y me gustaría referirme pues a la asociación más importante que defiende el pancatalanismo que es la acción cultural del país valenciá. Esta asociación desde los años 80 lleva 30 millones de euros subvencionados por parte de la Generalidad de Cataluña y cuando perdió el gobierno del PP en Valencia la Generalidad de Cataluña y también la de Valencia incrementaron aún más las subvenciones a esta asociación. Y por último, y ya termino, me gustaría hacer referencia a una ley que aprobó este gobierno, el Botanic que se titula la Red Pública de Servicios Lingüísticos. Se aprobó en las Cortes de Valencia en febrero de 2019, es decir, hace muy poco y es una hoja de ruta de los nacionalistas de compromiso para imponer el catalán y sustituir el catalán por el valenciano y a través, evidentemente, de estas subvenciones a las que me refería antes y controlar todas las decisiones en esta materia que se tomen en las distintas administraciones de Cataluña para crear una red clientelar en torno al catalán. Juan Antonio, Bueno, creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que las cifras que se van a dar en este caso en las elecciones generales no van a ser muy distintas a las que se produjan en la Comunidad Autónoma Valenciana. ¿Por qué? Porque yo creo que sí hay cierta conciencia de que estas elecciones generales se están jugando en muchas cosas y muchas cosas de principios y no creo que se va a dar menos el fenómeno de que yo en las generales voy a votar a A y en las autonómicas votaré a B. En este caso esas generales y esas autonómicas coinciden. Luego ya en las europeas y municipales además a lo mejor hay otros ajustes de cuentas pero en esto inicial Yo creo que muy similares y si al final las cifras para un cambio de gobierno no se van a las generales es muy posible que sean también en Valencia. Dos cosas breves sí pero hay una diferencia y es que la ley va a afectar de forma distinta muy distinta la ley o mejor dicho el sistema electoral porque la provincia la circunscripción es la provincia y entonces en este caso hay solo tres en vez de 52 y por lo tanto va a haber mucha más proporcionalidad por lo tanto ese efecto que vimos en Andalucía se puede reflejar mucho más vivamente en las autonómicas valencianas y ya repetir simplemente repetir resumir o decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Lucio que es fundamental esas elecciones al final también son fundamentales porque lo que ahí se está fraguando es evidente están 10 años por detrás 10-15 años por detrás de Cataluña pero lo que se está fraguando en la comunidad valenciana y por desgracia en unas cuantas más de nuestro país es exactamente lo mismo que ha pasado en Cataluña y que pasó en el País Vasco con que cuanto antes pongamos y hagamos frente a esta situación mejor pues veremos lo que ocurre en unas elecciones y como les decimos quedarán bastante eclipsadas por las generales Don Lucio Muñoz ¿va usted a celebrar la Semana Santa en algún lugar emblemático? Emblemático para mí y para mi familia pero quizá no sea tan emblemático a nivel nacional me voy unos días al pueblo de... bueno voy un fin de semana con unos primos fuera pero me voy unos días al pueblo de mi familia ¿hay procesiones? sí, por supuesto que disfrute aunque no salen por televisión Don Juan Antonio Aguilar aprovecha para coger sus locaciones el escorial buen sitio buen sitio también que disfrute muchas gracias por acompañarnos Dolorezo que hemos presentado en la Semana Santa pues bien yo me iré a la montaña con mi familia a ver si mi madre no me pone los cuernos con mi hermana y se va a la playa con ella ¿no se pasará usted por la rompida de los tambores de Calanda? creo que no vaya por Dios Silvia Sávedra no supone a usted la imagino en alguna profesión en Madrid en Madrid siendo concejada del ayuntamiento si algo le va a tocar siempre voy al distrito de Salamanca que sale del colegio Calasancio pero bueno este año yo creo que iré alguna más la verdad son muy bonitas además también me gustan como católica o sea que bueno a disfrutar de la Semana Santa gracias por habernos acompañado gracias gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros que disfruten de la Semana Santa no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche alguien detrás de la puerta un peliculón con un reparto de lujo Charles Bronson y Anthony Hopkins que nos narra las peripecias del doctor Jeffries un psiquiatra que se dedica a la investigación y que le hace bastante poco caso a su esposa hasta el punto que ella se escapa con el amante un buen día cuando ya está solo el doctor Jeffries aparecerá en la consulta un desconocido un paciente con amnesia no recuerda absolutamente nada y el doctor urdirá su venganza le hará pensar que él es el marido de la esposa fugada así urde su venganza contra ella en fin no les cuento más disfruten ustedes de la película que pasen un muy buen fin de semana que disfruten de la semana santa nosotros les vemos el lunes aquí en los Intocables ¡Gracias!